Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, yo aquí regresando a grabarles un video ya muy pedido por algunas chicas, que es un estuche que yo hice para la bisutería o las piedritas. Yo en Facebook vi que venden o que se consiguen unos estuches que son grandecitos y tienen unos pastilleros pequeñitos y es ahí donde ponen lo que es los cristalitos, la bisutería por par y pues la verdad yo de ahí agarré la idea, pero nada más eran así como para la mesa, o sea nada más para tenerlos ahí. Sin embargo después vi unos estuches, bueno, así estuches tipo carteras, que son dos y que se pueden cerrar. Entonces de ahí yo quise hacer un video de cómo hacerles el paramesa y el estuche que es como una cartera que lo pueden llevar a sus trabajos a domicilio. Y bueno, en el proceso yo vi que, bueno, como no tenía pastilleros, yo ya había hecho varios y no tenía yo pastilleros, entonces para mostrar cómo se veía ya con los pastilleros puestos, yo agarré los pastilleros que yo tengo pero en donde tengo mixes. Entonces los puse nada más para tomarle la foto y se me hizo también muy muy buena opción para ponerle también los mixes que nosotras hagamos o que compremos o que nos envíen en intercambios y todo eso y poner ahí los mixes para mostrarlo también a nuestras clientas y al momento de nosotras ir a llevar material para un servicio a domicilio, pues tener un poco más de variedad, ¿no? Entonces ahora sí que es como ustedes gusten, yo les voy a dar la idea y espero que les sirva y que puedan hacerlo. Yo al principio utilicé madera, madera sólida, fui a la carpintería y compré madera y ya de ahí se lo, bueno, mi esposo hizo los hoyitos, pero apenas vi que por ahí estaban arrumbados estos, a ver, estos, que este, bueno, ya ven que esto tiene pelucita de que estaban arrumbados y pues se me hizo muy buena opción también para en lugar de utilizar lo que es la madera sólida, porque la madera sólida sí es un poquito cara, entonces también esto se me hizo muy buena opción, aquí por ejemplo si pueden ver no es madera, esto es tipo cartón, es cartoncillo prensado, mi esposo dice que se llama fibra cel, así se llama, no sé cómo lo consigan en otras partes, pero aquí en México mi esposo me dijo que así lo consiguen, como fibra cel y como verán pues es cartón nada más como pegado, como prensado y pues miren aquí mi esposo ya le hizo los hoyitos, mi esposo hizo los hoyitos con esto, perdón, miren aquí está mi, bueno su taladro, con estas cositas él hizo los hoyitos, ahora al tamaño que ustedes van a elegir, primero tienen que ver el tamaño, permítanme, ahí está, tienen que ver el tamaño de los pastilleros que van a utilizar, por ejemplo, yo tengo, bueno estos dos pastilleros, como podrán ver son más grandes, de hecho tengo más, pero los tengo ocupados, entonces ustedes tienen que ver el tamaño del circulito que van a utilizar, si ustedes pueden hacerlo, perfecto, y si no, pues decirle a su esposo, su papá, su hermano, a ver quién les echa la mano, porque bueno, yo he querido hacerlo sola, pero mi esposo no me deja, me dice que es un poco peligroso y prefiere el hacerlo, entonces un tip que les voy a dar, que sí es muy muy importante para que no les salga errónea el círculo, es por ejemplo este, a ver, dejenlo quito, bueno, ahorita no, necesito la llave, esto queda al raso, o sea, no entra, no entra en esta cosita, esto no entra, queda atorado, pero quedan parte de las, de los dientecitos por fuera, eso quiere decir que es perfecto para este, ¿por qué? porque no por el simple hecho de que no entre, no va a entrar esto, ¿por qué? porque les digo que los dientecitos quedan un poquito más hacia afuera, cuando es así, el círculo va a quedar más grande en la tabla o en el fibra cel, va a quedar un poquito más grande, y entonces va a poder entrar, como ven aquí entra, perfectamente, ahí está, pero también el hecho de que esto, bueno, se pase, también no tiene nada que ver, porque así como lo vamos a forrar y le vamos a poner varias cosas, entonces esto va a quedar muy muy bien prensadito, ahora, este es un poco más grande, como podrán darse cuenta, por eso les digo que tienen que ver primero perfectamente que, que tamaño van a ocupar, para que ustedes no se equivoquen, ahora, este, bueno, como ven, este ya me lo cortaron, estas líneas que ustedes ven, va a ser otro tip, y este me lo dio mi esposo, este me lo dijo él, para que pues no me saliera chueco, bueno, este es un cartoncito, les voy a enseñar en el cartoncito, un ejemplo, a ver, híjoles, para eso no me preparé, a ver, un ejemplo, esto, bueno, es un circulito, esto es lo del círculo del pastillero, vamos a hacerlo así, un ejemplo, este es, tienen que hacer un cuadrado, que en el, en donde, tanto que para el pastillero, como que para el, este yo los hice, así, porque tienen que encontrar un cartón, que sea de los de caja, no sé, caja de huevo, caja de, de lo que ustedes quieran, pero que esté grueso, entonces, agarro mi madera, lo pongo y moldeo, entonces yo aquí ya tengo, así como lo tengo, hago más o menos lo que es un diámetro, para que no quede muy, muy justo, entre círculo y círculo, ahora, lo que van a hacer, es que en su pedazo de madera, o fibrazel, o lo que ustedes hayan elegido, porque también se puede utilizar con, ay, es un material, con el, este, es un material blanco, ya no recuerdo su nombre que se deshace, bueno, ahorita a ver si me acuerdo, les digo, un ejemplo, aquí yo ya tengo mis diámetros, de lado a lado, y hago lo que es esto, ¿no? Entonces pongan ustedes que aquí ya va a ir un pastillero, aquí va a ir el otro pastillero, ahí, y así lo voy a hacer, ahora, ustedes tienen que ver también mucho, mucho, de cuántos pastilleros van a hacer a lo largo y a lo ancho, dependiendo de cuántos pastilleros, eso ya va a ser a la elección de ustedes, por ejemplo, yo ahorita les estoy explicando, si fuera de dos, pues yo le cortaría aquí, o le dejaría un centímetro más para ponerle a los lados, medio centímetro y medio centímetro, para que quede más grueso así a los lados. Entonces, el tip que me dio mi esposo fue, hacer esto, con una regla, claro, hacer esto, de esquina a esquina, hacer una cruz, ahí está, una cruz, y cuando sus esposos o hermanos, quienes le vayan a hacer, o a ustedes mismas, que vayan a hacer el trabajo, van a poner lo que es este pico, exactamente en lo que es ahí el punto de la cruz. Eso es para que los círculos les queden exactamente iguales, fijos, y que no les queden uno más chueco, otro más para acá, y otro más para acá, y no anden adivinando a ver dónde se ve derecho. Entonces, así ya los van a tener exactamente derecho. Ese fue un tip que me dio mi esposo para que quedaran exactamente derechitos, ¿sale? Entonces, pueden comprar el fibraxel, por ejemplo, aquí este, es de un centímetro, un centímetro como dos milímetros. Pongan ustedes un centímetro, este tamaño, este grosor está perfecto, no tiene que ser un poco más grueso o más delgado. También es como les digo, dependiendo de los pastilleros, porque, por ejemplo, tengo este que es grande, y pues si es más ancho, entonces tendrían que comprar uno más, más este más ancho. Bueno, ahora les decía, tienen que buscar lo que es un cartón que sea grueso. ¿Por qué? Porque yo tengo esos para hacer los hoyitos. Hay unos que son como tipo navajitas, que les pueden parar donde quiera, pero queda un circulito en el medio, pero pueden dejar basecita. Estos no, no se puede dejar la base, se tiene que cortar todo. Entonces, si ustedes tienen de estos, lo que tienen que hacer es, cuando tengan ya su, su tablita, buscar algún cartón que de estos, que está grueso, y dibujarle los círculos, por ejemplo, aquí yo ya los tengo dibujados, y cortarlos. Por ejemplo, aquí yo ya los tengo cortados. Están ya cortaditos, estos son el mismo tamaño, y pegarlos. Por ejemplo, yo aquí yo tengo uno terminado, que ya lo pegué, y aquí tengo uno que está a la mitad. Lo que van a hacer es, con su pistola de silicón caliente, van a poner lo que es, silicón alrededor del cartón, ya cortado del circulito, y ponerlo, dejarlo que se asiente, y solamente meterlo un poquito, limpiar lo que es el silicón. Cuidado, porque está caliente, claro, y así le dejamos lo que es una base. Como pueden ver, dejan la basecita, para, ay, perdón, es que aquí tengo el celular, ay, ahí está, para que no esté esté muy abajo lo que es el, el, este, el pastillero, y tenga, tenga espacio para que le podamos quitar la tapita. Agarramos otro circulito. ahí está, pongo, y meto, ahí está, quito el exceso, y como ven, ya tengo lo que es, mi, pues, mi basecita, ¿no? Ahí está. Como ven, yo aquí ya tengo estas dos, que estos los voy a hacer como un estuche, ¿sale? Aquí tengo estas dos, esto lo hice chiquito. Aquí está. Y ahora lo que voy a hacer es, eh, cortar lo que es el vinipiel. Por ejemplo, yo compré este, que es en color negro. Aquí está. Ustedes lo pueden comprar del color que ustedes vayan a querer su espichito. Aquí, por ejemplo, les digo, yo compré el negro. Y lo que van a hacer es, más o menos, eh, dejarle que pueda doblarse hasta la parte de atrás. Esto lo vamos a voltear y que se pueda doblar hasta la parte de atrás, porque hasta la parte de atrás vamos a pegar. Por ejemplo, aquí está muy bien. Solamente le vamos a dejar otro pedazo acá. Así. Y vamos a cortar. Ahora lo que van a hacer es, ponerle pegamento a lo que es en la parte de arriba. Ahí está. Este como es chiquito, pues le puedo poner en todo. Hay unos que son más grandes y que tienen que ir por partes. Y presionarlo bien, voltearlo. Y lo que tenemos que hacer es, hacer lo que pegue bien y que no queden los bordecitos del silicón. O sea, por eso estoy haciendo esto para que quede lo más planito posible. Y ya que está pegado, yo como me pasé, pues yo lo que voy a hacer es, retirar los excesos de la tela. Por ejemplo, este tiene mucho exceso. Y se lo voy a cortar. Ahora, lo que yo hice para poder pegarlo sin que quede así. y así y que quede esto aquí así. O sea, para que no quede esto, yo hice lo siguiente, por ejemplo. Puse silicón. Pegué. Puse más silicón. Y volví a pegar. Ahí está. Vuelvo a pegar. Bueno, ahorita ya prácticamente lo difícil para entender, pues ya pasó. Ahorita casi el video se explica solito lo que estoy haciendo. Y ahora, lo que voy a hacer es cortar aquí. Ahí está. También le voy a cortar este pedazo. Para que solamente quede la parte de acá abajo. Y volvemos a hacer lo mismo. Puedo poner silicón. Pego. Pongo silicón, pero antes de eso, voy a acostar a donde está, eh, eh, esto no llega. Permítame. Este ya llegó. Este ya llegó. Y solamente voy a pegar la parte del medio. y este pues lo cortamos. Ok. Y así ya no queda, eh, los dobleces así encimados. Y solamente queda uno así. Voy a hacer lo mismo de este lado y ahorita vuelvo. Bueno, ya volví. Como ven, ya lo terminé de pegar. Ya queda así. Ahora en la parte del medio, bueno, de enfrente, en donde están los hoyitos, aquí ven, aquí están los hoyitos. Lo único que voy a hacer es con un exacto voy a checar cómo es el circulito y exactamente en lo que es el medio voy a ajustar una cruz. De ahí, en los laterales, en medio, voy a hacer otro corte. para que quede así. ¿Sale? Ahora lo que voy a hacer es cortar lo que son las puntitas. y lo que voy a comprobar es que puedan bajarse bien sin que se forcen los huequitos. Ya así se forzan, así como que ustedes sientan que que no están bien cortados, les cortan otro poquito para que se puedan pegar bien. Ahí ya está. y lo único que voy a hacer es ponerles una gotita de silicón aquí. Ahí está. Y solamente con los dedos aplastar. Pero con cuidado porque recuerden que el silicón, la pistola de silicón pues es caliente. Entonces no se vayan a quemar. Vuelven a hacer lo mismo en los otros los otros pedacitos de vinipiel. Recuerden que esto que estoy utilizando es vinipiel es como vinil pero se le dice vinipiel porque tiene una textura como si fuera una piel. Una piel pues. Entonces por eso se le dice vinipiel o lo que ustedes puedan encontrar. Pueden utilizar también lo que es un sartín una pedazo de tela de algodón que bueno de hecho yo tela de algodón no les recomiendo porque como es algodón puede soltar un poco de pelusa y puede ser un poco difícil de limpiar si se les llega a ensuciar. Entonces yo por eso elegí esta tela porque como es plastificada es muy fácil de limpiar. y así queda. Voy a hacer los otros hoyitos y ahorita vuelvo. Bueno ya ya volví como ven yo ya lo terminé de pegar y lo único que hice fue que corté un pedacito de vinipiel hice los mismos circulitos agarré otro molde otra otra tableta ya cortada y hice los circulitos los corté y lo único que hice fue cortarlos aquí está y lo único que voy a hacer es ponerle silicón y ponerle el pedacito de vinipiel así para tapar el fondo como ven aquí quedan algunos huequitos descubiertos pero eso ya no importa tanto porque al momento de poner nosotros el pastillero pues eso lo va a cubrir y así es como queda bueno aquí nosotros podemos parar y lo único que podemos hacer es ponerle los pastilleros pegarlos por supuesto y así y así quedan bueno ahorita yo no tengo pastilleros nuevos ni vacíos estos son acrílicos pero claro que el vacío pues va va a estar vacío y llenarlo con pares de bisutería o sea de moñitos de coronitas o cristalitos salen bueno esta es la primera parte la segunda parte les voy a enseñar a cómo hacerlo como estuche sale ahorita así queda si ustedes lo que ahorita que si ustedes lo quieren nada más así para su mesa claro que si lo quieren para su mesa va a ser algo más grande lo que es la parte de acá atrás por eso recorté estos pedazos también forrarlo de vinipiel y ponerlo como una tapa y pegarlo bien así o simplemente cortar la forma de vinipiel y solamente pegarlo sin necesidad de la tablita y solamente tenerlo así en nuestra mesa de trabajo sale bueno y ahorita les voy a enseñar a cómo hacerlo como estuche por ejemplo como este que tengo ya aquí este este bueno como yo no tengo tanto material como para hacerle un brochecito ni nada solamente lo hice con velcro y como ven todavía me hace falta no tengo tantos pastilleros voy a ir a comprar más pero este quedaría así así como estuche este ya es un regalo que voy a dar le voy a dar a una amiga mía y como ven aquí está esta tela que la vi en la tienda en moda telas y me gustó muchísimo y aquí está es roja con negro que va perfecto con el vinipiel negro ahí está y solamente cierro y pongo el velcro y ya queda como una carterita sale pero esto se los voy a enseñar en la segunda parte bueno nos vemos